Ya vayó el amigo bronco, ya no llegó más allá Iba por la grande, muy atrevido, ya no más Si junto a doscientas firmas, yo creo que fue un poco más Siempre prefiriendo a su caballo, su vieja come más Montado en la broncosilla, con el laipa de huracán Mejor ya se fue a poner su queja, en el tribunal Se fue, Jaime Rodríguez alias Bronco, ya se fue Mejor te hubieras quedado en Monterrey Inequitativo, así dijo él Se fue, ines inepto, inexistente, dijo él Ya ni que fueran tantos a votar por él Hizo trampa el bronco y ya se fue Hizo trampa el bronco y ya se fue